En los próximos 30 días vamos a poner entre escuelas nuevas y escuelas puestas en valor 80 escuelas para los chicos de Misiones. Querida gente, con esta gratitud a la providencia, a poder encontrarnos, a compartir, a inaugurar una escuela encima acá con el cariño que se siente en esta 874. Se siente, se percibe, está en la atmósfera. No se puede enseñar sin cariño, sin afecto, no se puede enseñar con gritos, no se puede enseñar con mala onda. Y los argentinos estamos en una situación compleja, pero los misioneros tenemos un secretito que nos hace estar un poco mejor. Tenemos una expectativa de esperanza superior al resto del país. ¿Y saben por qué? Porque están los misioneros. Ese es el secretito. El misionero es emprendedor, trabaja, lucha, la pelea, tiene garra. No sea chica. Si la topada está complicada, le empuja más el carro. Jamás se va a ir para atrás un misionero. Ni en tiempos de dificultad, ni en tiempos de bondad. Y este es uno. Acá estamos demostrando lo que valemos y lo que somos capaces de hacer entre todos. Todos juntos. Los quiero a mucha gente. Bendiciones para todos. Viva San Pedro. Viva Misiones.